¿Necesitas ayuda para gestionar tus emociones? Aquí tienes una guía rápida en solo 50 segundos. En primer lugar, reconoce tus emociones. Observa cómo te sientes y etiquétalo. Por ejemplo, me siento enojado. A continuación, intenta comprender las razones detrás de tus emociones. Reflexiona sobre lo que los desencadenó. Por ejemplo, me enojé porque alguien hizo un comentario. Una vez que hayas entendido la causa, respira hondo y cálmate. Practique técnicas de respiración profunda para reducir la ansiedad y el estrés. Ahora es el momento de elegir cómo responder. Decida una reacción constructiva que no le haga daño a usted ni a los demás. Por ejemplo, abordaré cortésmente la situación. Finalmente, practica el autocuidado. Participa en actividades que te brindan alegría y relajación, como hacer ejercicio, dibujar o pasar tiempo con tus seres queridos. Y ahí lo tienes. En solo 50 segundos, has aprendido a gestionar tus emociones de forma eficaz. Recuerda, la autoconciencia y el autocuidado son claves. Gracias por mirar. Y recuerda, si te ha gustado dale like y suscríbete.